Si quieres lo mejor, Mia Secret lo tiene Y vamos a iniciar haciendo nuestro alargamiento de la cama de la uña natural Vamos a utilizar el Cover Pink Monómero Nuestro pincel del número 8 En esta ocasión yo voy a utilizar el pincel Duo Nuestro acrílico Pink Y vamos a iniciar haciendo nuestro alargamiento de la cama de la uña natural Y voy a extraer una perla mediana Coloco la perla en el centro, en la zona de estrés Haciendo una forma de almendra Llevando nuestro producto hacia los encastres Presionamos la punta hacia el frente Prácticamente en una sola perla tenemos nuestro alargamiento de almendra Voy a elevar un poco nuestro alargamiento de almendra O nuestro alargamiento de la cama de la uña Aproximadamente a un milímetro Desde donde está nuestro tip a la superficie Les recomendamos hacer una elevación aproximadamente de un milímetro Como siguiente paso Voy a aplicar una perla pequeña en el área de cutícula De nuestro acrílico Pink Tomamos una perla pequeña Coloco mi dedo a 45 grados Y la perla la voy a aplicar en el área de cutícula Sin tocar la piel Difuminamos hacia la punta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!